El año 2012 asumí la responsabilidad, con poco dinero, lo poco que tenía en la cuenta, y fui a comprar 45 ordenadores, contraté dos profesores y puse en marcha la primera aula informática. Actualmente, sin ninguna subvención estatal, son más de 11 aulas informáticas, 30 escuelas, más de 20.000 niños y niñas ya han pasado por las aulas sin subvención estatal, sin ningún gobierno que me dé dinero, se puede hacer cambios de verdad. Y obviamente, hace más de tres semanas estuve en Ghana, y con la colaboración de una empresa muy importante, Cisco, ya tenemos internet vía satélite a las escuelas. Todo esto gracias a personas que creen que sí se pueden cambiar las cosas. Eso es el resumen de más de 10 años más tarde, ya tenemos chicos que son capaces de programar, y mi filosofía o mi intención es lograr montar esta empresa social llamada NASCUTEC, Código Hecho en África. El talento no tiene color, al menos de mi opinión yo creo que el talento no tiene color. Así que pueden haber programadores desde Ghana trabajando para cualquier empresa en Europa, o sea de donde sea. Así que actualmente tenemos 18 chicos que ya son programadores y acabamos justo de empezar a tener un contrato para cuatro de ellos. Y en filosofía mi intención es el día de mañana demostrar a la Unión Europea que no saben qué hacer con la inmigración, pues darles la fórmula mágica que es esa. Y en fin, no es fácil, obviamente, es muy difícil conseguir que la gente confíe y se invierta en dinero para que pueda llevar a cabo esa empresa, no ha sido fácil y sigo, ya te digo, empezaron el día 1 de marzo, los primeros cuatro trabajando, pero sigo discutiendo con los accionistas, nadie te regala nada, es muy difícil. Pero estoy absolutamente convencido que sí se puede.